Música Le damos la bienvenida a ella, la más joven, la más chiquita de este equipo de Toma Nota, Delfi Fausone, buenas tardes. Muchas gracias Pachi, buenas tardes. Estamos hoy con un tema que a los jóvenes nos atraviesa todo el tiempo, que es la represión en todo ámbito, en el ámbito del deporte, en el ámbito de lo artístico también. Pasa muy seguido, el aparato represivo tiene varios casos sobre violencia, sobre represión. Y bueno, de eso vamos a estar hablando un poco hoy con Angelén, que tiene todo un proyecto armado muy bueno para las pibes. Bueno, Angelén Argañarás, recordemos que es artista plástica que viene trabajando en este proyecto hace un tiempo. Vamos a ver la primera parte. Buenísimo, dale. Estamos con Angelén Argañarás, que tiene un proyecto para los pibes. Contame un poco dónde y cómo nació este proyecto y qué es también. Bueno, en realidad hace como 5 o 4 años que le damos origen al proyecto artístico antirepresivo, a partir de un hecho autobiográfico, una experiencia que tuve con la policía. Invité a un grupo de amigos a recrear esa escena, de esa escena tomar una fotografía y esa fotografía llevarla al espacio público. Se fue ramificando una serie de actividades que tenían que ver con ese hecho artístico que me permitía sanar esa experiencia o sociabilizarla a través del arte. Y bueno, y eso al contarlo, se fue sumando gente que quiso participar, que quiso transitar esa experiencia acompañada de una experiencia artística. Entonces se empezaron a generar otros espacios de debate, de discusión y a participar de matías antirepresivas. Lo último que venimos participando es en la Bienal de Pegatinas, que justamente busca desestigmatizar la práctica callejera en los espacios públicos, los grafitis, las pegatinas, de eso se trata el proyecto. ¿Es muy perseguido el arte callejero de La Rioja? O sea, sí y a la vez no. O sea, el arte callejero hoy es un lenguaje que todos consumen, que todo el mundo consume. Les es más agradable tener una pintada de un grafitero que de un político, por ejemplo. Eso la gente va conciliando con esa expresión. Las experiencias y las propuestas de los jóvenes a la vez también son estigmatizadas. Eso depende de quién también. El aparato represivo responde a una sociedad que exige represión y que pide represión. Entonces es ver qué lugar como ciudadanos ocupamos dentro de ese aparato para que hoy en día se persiga a determinadas personas o determinados jóvenes a determinados ciudadanos y no a otros. Sobre eso propone debatir el proyecto a partir de hacer una experiencia artística que puede ser una pegatina, puede ser una muestra, puede ser un trabajo colectivo, puede ser un stencil, un fanzine, cualquiera de esas acciones y ver en qué lugar, qué es lo que reprimimos nosotros, qué es lo que no toleramos de ese otro con el que convivimos en un espacio público. Bueno, ahí pasaba la primera parte de este informe. Exacto, sí, nos comentaba un poco de su trabajo, de que se implementa también en los barrios, que es algo fundamental incluir a toda la sociedad, sobre todo por el tema de los estigmas que hay acerca de los pibes de los barrios, de que son delincuentes, que es algo que es obviamente algo falso, algo que es una mentira. Y bueno, está bueno darle la chance a estos pibes que por ahí no tienen al alcance tanto una lata de pintura o no conocen estas formas de expresar el arte, que se acerquen a estos movimientos un poco para invitarlos. Y bueno, de eso nos va a contar a Yeren en la segunda parte. Así que si te parece lo vamos a ver. Lo vemos. Dale. Contame un poco qué respuesta tienen les pibes ante todo este proyecto que es justamente una necesidad que buscamos todo el tiempo los jóvenes con esta necesidad que tenemos también propia de poder expresarnos y de que se nos deje expresar. Mira, cuando se hizo la Bienal de Pegatinas, que es la última acción, se hizo el año pasado, estuvimos en cuatro barrios coordinando esas acciones. Y en realidad se dio en esos cuatro barrios porque al ser colaborativo y plantear las ideas a partir de discusiones o de encuentros, las propuestas se van sumando. Entonces el interés, por lo general, nace de alguien que pertenece a ese barrio. Prende por eso, porque hay una necesidad de expresión también. Y prende re bien, o sea que se dio con naturalidad, fluye la actividad. Y en esa búsqueda de que fluya la actividad, todas las decisiones pasan a ser colectivas. Con las chicas trans organizamos toda una actividad. Y la propuesta de ellas era bastante ambiciosa. Era pintar cerca de 70, 80 metros de pared y ellas nos decían, si vamos a poder. Genial, o sea, no se duda en la palabra del otro. Y se desarrolla la actividad como viene, vimos. Después nos mostraron que sí se podía pintar 80, 90 metros de pared. Y en un día, y eso demuestra que hay ganas y de que la práctica con mínimos recursos se puede dar y se puede replicar en cualquier lugar y en manos de cualquier persona, de cualquier pibe o de cualquier niño. Los niños se divierten muchísimo con la técnica. Las intervenciones en el espacio público son muy costosas. La pegatina es una de las más económicas. Si tendríamos que pintar con aerosoles sería muchísimo más costoso. Entonces el acrílico y el papel terminan siendo lo más viable para desarrollar actividades colectivas. Y eso también es parte de ese momento de encuentro que propician estos espacios que son el proyecto antirepresivo y la casa. ¿Existe algún estigma con el arte callejero en sí? ¿Con cualquier tipo de expresión artística que se realice en la calle? A mí lo que me ha pasado es que en determinados lugares hay una idea como más cercana al vandalismo. Por ejemplo, cuando fui a dar un taller a Chilecito con una muestra yo tenía que hablar de mi propuesta artística y mi propuesta es papel pintado, es una pegatina. Y los chicos me decían, la gente está tan acostumbrada a ver vandalismo y a ver grafitis que no confían en que los artistas podamos brindar otro tipo de obra en las grandes ciudades. El arte callejero tiene un lugar y está ocupando lugares súper importantes. Lugares de encuentro, se intervienen sobre edificios muy importantes de las ciudades. En un lugar más chico, el estigma del vandalismo, del graffiti, del tag, del arte callejero en sí, es un estigma con el que lidian los alumnos de un polivalente de arte, que en realidad su formación tiene que ver con la escultura, la pintura, algo con el arte más tradicional también. Hay vecinos que les molesta muchísimo, que ya de por sí considerar desde la academia que es arte, que no, todo eso, o sea, ¿por qué? ¿Por qué el estigma? Y porque se enseñan determinadas cosas dentro de los espacios de formación, porque se viene considerando que el arte callejero es vandalismo, como se denomina de esa forma, si vivimos atravesados por un estigma y una doble moral, y eso se sostiene por una idiosincrasia, por instituciones que sostienen ese aparato represivo, que sostienen ese estigma, donde una acción puede ser peligrosa y atentar contra un régimen, contra una persona, contra un representante. ¡Qué interesante, Delphi, esta mirada crítica, ¿no? Una mirada que está todo el tiempo cuestionándose cómo nos posicionamos socialmente, digamos, y el rol que juega el arte en eso, ¿no? Sí, por supuesto, sobre todo esta doble moral de lo que nos hablaba Ayelén, todo lo que tiene que ver con, bueno, la doctrina Chocobar, los pibes que fueron asesinados por policías y la violencia institucional que vivimos les jóvenes, en los colegios, en la uni, y bueno, el aparato represivo tiene que ver, porque es, bueno, quien nos reprime, valga la redundancia, en las marchas, en las discusiones artísticas, bueno, todo lo que tiene que ver con la feria de San Telmo también fue algo fundamental para ver que la violencia es algo que vivimos, ¿no? Y es algo a lo que estamos por ahí un poco acostumbrados. Así que, bueno, nada, es fundamental un poco salir a luchar contra estos aparatos que reprimen y que nos violan todos los días a los jóvenes, porque pintar un mural o militar o marchar por lo que creemos no es un delito, ¿no? O tener cierta apariencia física tampoco, que es algo que pasa muchísimo y sobre todo acá en La Rioja, ¿no? Que nos llevamos, nos dejamos guiar por la apariencia, la aportación de cara y no por lo verdadero, ¿no? Sí, bueno, empezar a pensar un poco más en esto de incluir antes que excluir, ¿no? Exacto, por supuesto. Tenemos una tercera parte del informe, ¿no? Para ver, la vemos. ¿Existe un miedo por parte de la juventud, de las pibes, de mostrar su arte, ya sea cualquiera, por, bueno, esta represión que se sufre en las calles, en las instituciones, en los colegios? En la calle, sí, la policía está, de alguna forma, hay un estigma sobre determinados patrones. O sea, la pobreza es igual a robo y la juventud es igual a vandalismo, es igual a una juventud perdida. Y eso se ve, por ejemplo, en las edades en las que los grafiteros empiezan a hacer sus trabajos. Y tiene que ver con tener menos de 16, a los 18 ya dejan, porque a los 18 ya puedes ir preso, ya no es una advertencia, la ley ya no te permite, ya estamos expuestos en la calle. Sí, el estigma hacia el pobre, en realidad es la portación de cara, en realidad. La portación de cara se sigue persiguiendo, los cerrojos por parte de la policía, hacia las periferias, en los lugares céntricos, es real, o sea, hay pibes que pueden pasar determinados lugares y hay otros donde no, o sea, no es lo mismo pasar con una gorra y un equipo deportivo o sin cordones en las zapatillas por un lugar que por vistiendo otra ropa o portando otra, o teniendo otro color de piel. El aparato represivo funciona como un corrector de ideas de ciudadanos y de jóvenes, en realidad. Y hasta dónde se puede extender ese brazo represivo a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Un guatillo fácil? ¿Cuál es el límite de esa violencia? La importancia de siempre tener y guardar esta rebeldía, de ser críticos, ¿no? Con el sistema y de también un poco salir a la calle y ver la realidad que viven otros. Muchas gracias, Aye. La verdad que está buenísimo el proyecto y qué bueno que haya gente que se ocupe de buscar el arte en los jóvenes y no perderles la fe a esta generación perdida, como nos dicen. Muchas gracias. Me encanta, Elfi, cuando vemos cosas inspiradoras realmente, porque te dan ganas de incursionar en el tema, de invitar a más gente que se sume a estas iniciativas, ¿no? Exacto, sí. Y es fundamental también comprender que un pibe o una piba con un volante, con un aerosol o con una tabla no es un delincuente y no somos la generación perdida. Todo lo contrario, estamos muy organizados y muy fuertes. Cada vez militamos más en lo que sea, en donde sea que volquemos nuestra inspiración y nuestra fe, ahí estamos los jóvenes poniéndole toda la garra y todo el pecho. Así que bueno, si alguien se quiere sumar a este movimiento que está increíble, antirepresivo, arroba peg y corte en Instagram, lo pueden buscar por ahí. Y bueno, nada, invitarlos todo el tiempo a que salgan y la peleen por lo que creen. Eso es fundamental. Invitadísimos, entonces. Exacto. Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos por traer este informe tan lindo. Nosotros nos vamos a una pausa porque ya llega nuestro todólogo, nuestro sábelo todo, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Ya volvemos.